La gente de El Salvador hace grito Para los amigos de Honduras Los amigos de Oaxaca Hola ¡No hay para patrarnos! ¡Oye para mi copa! ¡Oye para mi copa! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bien! ¡Tú quedas liciosa! ¡Ya no llore ahí! ¡Aunque Dios te extraje! ¡Que le vaya bien! 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 Estaba así, de casualidad, vende llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. La bala, la bala, la bala, la bala, la tienes que bailar, porque si no la bailas de la muerte, me dispara. Hoy van a poner la oficinia, bienvenidos. Salte en el smartphone, salte en el smartphone, a tomar su selfie, a tomar su selfie, a tomar su selfie, a subirla al Facebook, a subirla al Facebook, a subirla al Facebook. Pasen, pasen, pasen. Que pasen, que pasen. Vamos al centro, grábelo en video, grábelo en video. ¿Dónde está mi gente de El Salvador? Los de Honduras. Oaxaca. Muchas gracias, Machi Chacan. Ya se reporta para la quinceañera. Ya se reporta para la quinceañera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!